¿Cómo ganar más dinero en Spark Driver? Para ganar más dinero requiere pues una combinación de estrategias que maximicen tus ingresos y optimicen tu tiempo. Aquí te voy a dejar algunos consejos para aumentar tus ganancias. Primero trabajas en horas pico, horas con mayor demanda. Las mañanas, las tardes y los fines de semana suelen tener más pedidos. Trabajar durante esas horas aumenta la posibilidad de recibir más órdenes y aprovechar las tarifas más altas. Luego tenemos las promociones y bonificaciones. Spark Driver a menudo ofrece bonos durante las horas picos o en días específicos. Asegúrate de estar disponible durante estos momentos para maximizar tus ganancias. Tendrás que aceptar algunas órdenes de alto valor. Selecciona órdenes rentables y evita lo que tiene el menor costo. Evalúa las órdenes según la distancia y la tarifa ofrecida. Tendrás que aceptar aquellas que tengan una buena relación entre la distancia y el pago para optimizar tu tiempo y combustible. También habrá que buscar más entregas. Cuando sea posible, acepta órdenes con múltiples entregas en un solo viaje. Esto te va a permitir ganar en menos tiempo. Tienes que mantener una alta tasa de aceptación y calificación. ¿A qué quiero llevarme con esto? Buen historial. Mantener una alta tasa de aceptación y una calificación del cliente positiva puede llevarte a recibir más mejoras y mejores órdenes. La entrega rápida y precisa tendrás que cumplir con las expectativas del cliente puede ayudarte a recibir más propinas y mejorar tu perfil en la plataforma. Y esto es muy importante, es conocer tu zona. Las rutas eficientes. Familiarízate con las rutas más rápidas y los patrones de tráfico en tu área para reducir el tiempo de entrega. Las zonas rentables identifica las áreas con mayor demanda y menos competencia de otros conductores. Estas zonas suelen ofrecer más oportunidades de órdenes. Y esto es todo mis amigos, espero que este vídeo ahí habrá ayudado. Dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.